Eje, pa Cuando yo muera, no quiero que acondejo Cuando me falla, para siempre a mi chumba En la otecha, no quiero que andan llorando Ya que en vida, nunca me diste cariño Cuando yo muera, no quiero que acondejo Cuando me falla, para siempre a mi chumba En la otecha, no quiero que andan llorando Ya que en vida, nunca me diste cariño Ay, ay, ay Decirá que cuando uno muere, yo no te hago eso Todo en vida, por eso cocen, bailen, tocan Disfrutan de la vida, porque la vida es una sola Ley de la vida Cuando yo muera, no quiero que acondejo Cuando me falla, para siempre a mi chumba En mi ausencia, no quiero que andan llorando Porque en vida, como me diste cariño Ay, 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 ay Arrollando por donde pasa Siempre en los corazones Dina Barcelona Zaza Zaza Santiago Y este grandioso aniversario ¡Echa! 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 Mi última morada Quisiera yo estar presente Para ver a mis amigos Para ver quién es mi querido Mi última morada Quisiera yo estar presente Para ver a mis amigos Para ver quién es mi querido ¡Ay, ay, ay! Unidos como hermanos peruanos Hacemos grande nuestra música andina Que continúe este grandioso aniversario Por sí, Arana y Orquesta La orquesta sensacional y extraordinaria que nos acompaña ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Echa! Muchísimas gracias Conmigo será hasta otra oportunidad